Hola, hola mi gente del Salvador Pesca y Aventura 503, miren, casi las 12 de mediodía, pues, así luce la nueva Concepción, casi cerrando lo que es... ¡Salva tu alma! ¡Salva tu alma! Aproximadamente 10 cuadras a la contorna, aquí atrás de donde yo vengo, hay dos discos móviles, uno en cada esquina. Ya hace rato, ya comenzando lo que es armar el carnaval de aquí, de la nueva Concepción, miren, venimos aquí, porque ahí casi los pegan los carros. Ya les vamos a mostrar aquí en lo que es la zona de esta otra cuadra, vamos a ver qué hay en esta cuadra. Porque supuestamente en lo que es el centro de la nueva Concepción se habrá cerrado completamente. Bueno, miren, aquí hay otra disco ya, miren, aquí podemos ver, miren, para que vean que no es paja lo que yo les estoy diciendo, miren. Aquí hay otra disco móvil, ya terminando lo que es la estructura, terminando de armar la estructura, comenzando lo que es a poner luces, miren. Esta cuadra aquí donde vamos ahorita, supuestamente aquí va a haber una orquesta, al centro de lo que es el parque, del comienzo del parque. Comente si es de la nueva, si va a estar en el carnaval de la nueva, pues, y felicitar al señor alcalde que tiene los, como dijo aquel, los huevos en el puesto. No como los otros alcaldes, que se ha puesto las filas, pues, prácticamente está tirando la casa por la ventana. Aquí vamos llegando a lo que es el parque de la nueva Concepción, también, miren. Vamos a ver que tiene este parque, que es lo que hay aquí. Ya que supuestamente el carnaval son 12 cuadras, aquí hay una orquesta, miren. Aquí podemos ver, miren. Aquí hay una orquesta armando, o no sé, sí, orquesta, eh. Vamos a meter lo que es aquí a la Concepción, y vamos de retroceder, vamos de regreso, a ver que es lo que hay. Miren, aquí están los bichos trabajando. Supuestamente. Bueno, vamos a pausar. Va, miren, aquí viene lo que es una orquesta, miren, para que vean que no es pajama. Miren. Aquí va a ser la zona de las orquestas, lo que es aquí. Ahí está otra en la esquina, miren. Sí. Hay otra ahí. Ahí, miren. Vale, miren. Orquesta, mira allá. Esta esquina, hasta allá tiene orquesta. Y de aquella esquina de allá, para allá, para lo que es allá, ve, hay otra orquesta. O sea, todo lo que es la nueva Concepción, el casco urbano de la nueva va a estar cerrado en su totalidad. Vamos a seguir por aquí, más arriba vamos a ver lo que es otra orquesta. O disco móvil, no sé qué es lo que va a haber. Pero que hay, hay. Miren, miren, qué grande. Así que si usted es de la nueva o le gustan las fiestas patronales de cualquier parte, coméntenme. Díganme si le gustó el video. Así para seguirle trepando contenido, pues. Ahorita vamos por otro lado. A ver qué hayamos en esta otra parte. A ver si es cierto, como dicen. Que todo iba a ser cerrado, pues. Esperemos que. Vamos a salir de aquí antes que vayan a cerrar todo lo que es la. El centro de. De la nueva. Aquí están otros, miren, para que vean que no es mentira. Armando. Creo que solo esta área de aquí para allá no va a estar cerrada. Solo de aquí para abajo, todas las cuadras del centro son las que van a mantener cerradas. Ya casi vamos terminando con este video, pues. Y vamos a dejar este como para grabarles en la noche ya cuando estén lo que es la orquesta y las discomóviles armadas. Para que vean que no tenemos que ir hasta San Miguel para vivir un carnaval, pues. Porque esto es lo que le está tirando el señor alcalde de la nueva concepción. Una verdadera. Una verdadera fiesta, miren. Aquí van a comenzar a armar otras, miren. Para que vean que no es mentira. Miren, aquí van a comenzar a armar otros, miren. Y los vamos dejando hasta aquí. No se les olvide suscribirse al canal, darle like, comenten. No sean tacaños, los likes son de gratis. Solo los ayudan para seguir creciendo y para que YouTube los recomiende a más. A más seguidores. Así que bendiciones y los vemos en otra entrega.